El que haga esta oración, vivirá un milagro. Oración para vivir un milagro en la presencia de Dios. Amado Dios, hoy venimos ante tu presencia con corazones agradecidos y esperanzados. Reconocemos tu inmenso poder y tu amor incondicional por cada uno de tus hijos. Sabemos que tú eres el Dios de los milagros, y confiamos en que, a través de esta oración, podemos experimentar tu gracia transformadora. Señor, en este momento estamos llenos de necesidades, deseos y anhelos profundos. Sabemos que tú conoces nuestros corazones y entiendes nuestras luchas, alegrías y temores. Te pedimos, humildemente, que escuches nuestras peticiones y nos guíes hacia la realización de un milagro en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, sabemos que tu amor y tu misericordia no conocen límites. Tu capacidad de obrar milagros es un reflejo de tu infinita bondad. Encomendamos a ti nuestras peticiones más sinceras, especialmente. En este momento, menciona aquí tus peticiones personales y las situaciones en las que deseas experimentar un milagro. Reconocemos que vivir un milagro implica confiar en ti de manera completa y absoluta. En este acto de fe, te pedimos que guíes nuestros pasos y nos ayudes a mantener nuestra fe firme, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Dios de maravillas, sabemos que a menudo tu respuesta a nuestras oraciones puede ser diferente de lo que esperamos. Te pedimos que, en tu sabiduría divina, nos concedas lo que es mejor para nosotros, incluso si eso significa redirigir nuestros caminos de una manera que no comprendemos completamente en este momento. Padre Celestial, oramos para que vivamos un milagro en tu presencia, sabiendo que tu gracia es suficiente para nosotros. Concede la paz a nuestros corazones y la seguridad de que tu plan es perfecto. Te agradecemos por todos los milagros que has realizado en nuestras vidas en el pasado y te pedimos que continúes bendiciéndonos con tu amor y gracia. En este acto de oración y adoración, te entregamos nuestras cargas y deseamos vivir en plenitud en tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, oramos. Que esta oración te brinde consuelo, fortaleza y la esperanza de experimentar un milagro en tu vida en la presencia de Dios. En este momento con mucha fe, hacer la petición que usted necesita. Para reforzar tu petición, oremos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por orar conmigo. Amén. Adiós. Amén. Teacher.